Amigos, ¿cómo están? Yo muy contenta de empezarme a conectar con ustedes por las redes, porque esto está padrísimo, para empezar el programa del día de hoy. Hoy voy a tener aquí a dos guapitos, dos, 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 que además son súper inteligentes, súper fuertes, hacen cosas muy intrépidas, muy bonitas, porque el tema de hoy es cómo se vive con pasión y aventura, con pasión, así como de eso de estar apasionados y demás. Y les va a encantar las historias de las personas que tengo de invitadas hoy, les va a gustar muchísimo. Así que como siempre les pido, qué padre que ya están aquí conectados, díganme de qué parte del mundo se están conectando conmigo, porque eso me gusta muchísimo y aunque crean que ya sepa, y sí lo sé, porque muchas veces lo sé, me gusta leerlo. Por ejemplo, Lisa, desde Pittsburgh, un saludo para allá, qué bonito, te mando besos y mucho cariño también. Y me encanta que estés conectada, porque hoy tenemos una historia súper interesante. Dos invitados de súper lujo y les va a encantar lo que vamos a estar hablando. Ustedes díganme, ¿ustedes viven su vida con pasión? ¿Ustedes son apasionados de lo que hacen? ¿Ustedes son aventureros? Desde Nueva York, bonito, Berta, un saludo muy cariñoso para ti también, y siempre agradecida de que te conectas con nosotros. Llevamos Pittsburgh, llevamos Nueva York, vamos a ver qué más hay, y les voy a tener que dejar el Centro California también para ustedes, porque nos vamos a conectar ya a la señal de Radio Centro. Así que en un momentito sigo con ustedes. Compártanme. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. 50 mil watts de potencia desde la Ciudad de México. Somos Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. Radio Centro 1030 AM. Presenta. Arriba con Maite. Arriba con Maite. Arriba con Maite. Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar. Todos tus consejos, amigos, emociones, en tu radio me puedes encontrar. Es el momento que te gusta. Arriba con Maite. Arriba con Maite. Arriba con Maite Arriba con Maite ¿A qué comprarás? Esa amiga tan especial ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite Soy Maite Prida y estoy muy contenta de compartir un día más con ustedes Porque hoy tengo un programa que les va a encantar Tengo dos invitados, bueno, que están sensacionales Y señoras, les voy avisando desde ahorita Taco doble de ojo para el día de hoy Así que váyanse preparando Los que nos están viendo por medio de las redes sociales Compártanlo con sus amigas Porque de verdad que la pupila se les va a deleitar Aparte de que el corazón se les va a engrandecer Cuando escuchen estas historias tan bonitas y motivadoras que tenemos Estamos transmitiendo a través de Radio Centro 1030 AM Señal digital desde la Ciudad de México Y desde luego, como siempre, por medio de las redes sociales Facebook, Maite Prida Facebook, nuestra nueva página Arriba con Maite Que cada día tiene más seguidores Y que estoy muy contenta y agradecida por eso Y desde luego por YouTube y por Instagram Todo bajo Maite Prida El día de hoy estoy hablando acerca de la pasión y la aventura ¿Saben ustedes por qué las palabras pasión y aventura nos enganchan a todos? Pues porque como personas con alma y espíritu Tenemos una necesidad profunda Ya sea consciente o inconsciente De descubrir la intensidad de la vida De no solamente irla sobreviviendo Sino de vivirla plenamente Las personas vivimos bajo una verdad general Y es que prácticamente todos sentimos pasión Tanto por las historias de vida Ya sea nuestras o de otras personas Como por la aventura Definitivamente la pasión y el entusiasmo que le inyectamos a esas historias Tiene que ver con nuestro carácter y con nuestro temperamento A veces somos personas muy intensas Y otras no tanto Y de eso depende Pero no importa con qué intensidad vivimos la vida Lo que importa es que realmente aprendamos a vivirla a plenitud La vida en sí es una maravillosa aventura A pesar de que a veces tiene sus problemillas y sus dificultades Pero es un proceso cambiante y de aprendizaje Que únicamente cesa cuando dejamos de existir en este cuerpo físico Por eso es por lo que es muy importante Aprender a vivir la vida desde nuestra conciencia Para que de esa manera nuestra vida sea una aventura estimulante Interesante y nada cotidiana y mucho menos aburrida Pero para vivir nuestra vida como una constante aventura No necesitamos dejar todo botado No necesitamos vender todas nuestras posesiones E irnos de mochileros por el mundo No, 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 para nada No tenemos que hacer ni cambios radicales Ni en nuestra apariencia, ni en nuestro hogar Ni en nuestro estilo de vida Lo único que tenemos que hacer Es un cambio consciente en nuestro interior Y ya con eso podemos transformar una vida De ir simplemente sobreviviendo En una vida interesante, apasionada y desde luego de aventura Fíjense ustedes que las aventuras pueden comenzar De forma espontánea e involuntaria Pero también hay aventuras que pueden ser detalladamente Planeadas y calculadas Para que así, con esas aventuras Podamos tener un éxito personal y profundo Y eso es precisamente lo que mis invitados del día de hoy Han hecho con sus vidas Estoy segura de que sus historias Además de inspirarnos a todos los que las escuchemos Nos van a enriquecer enormemente De cierto modo, y hablándolo en el contexto del programa de hoy La pasión es un tipo de amor que a veces nubla nuestra razón Hasta cierto punto Cuando la sentimos ¿Y saben qué? Sobre todo cuando decidimos vivir apasionadamente Y seguir nuestro sueño Es ese sentimiento muy intenso Que se siente hasta una vivencia O por una persona o por una situación Pero es eso que nos impulsa a vivir Para conquistar lo que nos proponemos Mis invitados del día de hoy Han sabido llegar a ese punto Han unido su pasión por el alpinismo Y por las carreras de montaña respectivamente Con valores fundamentales como el compañerismo El trabajo en equipo La capacidad a veces de estar solo en lugares desérticos La visión necesaria para plantear y replantear objetivos Su sentido de aventura Y un gran entusiasmo por conquistar sus metas Así que no se vayan Ya que a mi regreso Tendremos a Lorenzo Ruiz Martínez Uno de los pocos mexicanos Que entre otras cosas Ha escalado el monte Everest Y a Roberto Solórzano Campeón de carreras trail No se vayan Porque además señoras Les dije Y se los cumplo Taco de ojo doble Hoy en el estudio Soy Maite Prida Esto es Arriba con Maite Y regreso enseguida Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos Sabías que el germen de alfalfa Tiene un alto contenido de nutrientes esenciales Entre ellos Aporta importantes niveles de calcio a nuestro cuerpo Y no contiene grasa Al poseer un 80% de agua El germinado es una excelente opción Para mantener sanos y fuertes nuestros huesos Vive bien Con Radio Centro 1030 Calidad en tu vida Sabías que el durazno es un fruto muy positivo Para las personas que están en un estado depresivo Gracias a todas sus propiedades Nos ayudan a levantar el ánimo Ya que son ricos en hidratos de carbono y azúcar Vive bien Con Radio Centro 1030 Calidad en tu vida Hola, es un día lleno de alegría Desde México te invito a vivir Producimos consejos, amigos, alusiones Que en tu rato no puedes encontrar Es el momento de estar en tu lado Que en tu rato no puedes encontrar Que en tu rato no puedes encontrar De disfrutar en tu compañía Que en tu rato no quiero lo mejor para ti Arriba con Maite Arriba con Maite Arriba con Maite ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite Y como se los dije, pues, lo prometido es deuda Tenemos dos invitados de lujo Vamos a empezar con el primero El día de hoy que estamos hablando acerca De la pasión que se puede sentir por la vida Y la aventura por la misma Lorenz Ruiz Martínez es alpinista de alta montaña Además de ser un exitoso empresario y filántropo Actualmente ocupa el puesto de director general De la marca Tommy Hilfiger en México Y es socio director de One Lifestyle México Pero lo que más me llamó a mí La atención de él Y la razón principal por la cual Lo invitamos al programa el día de hoy Es que ha escalado Algunas de las montañas más altas E importantes del mundo Incluyendo el monte Everest El McKinley El Aconcagua Y el Vinson Hasta Antártida se fue este hombre Fíjense nada más Y eso no lo hace nada más por el gusto de hacerlo Sino que lo hace por la pasión Por la vida que tiene Además, cada escalada suya Tiene una misión La de ayudar a niños y jóvenes mexicanos Para que aprendan a superar sus dificultades Sobrepasando sus límites Primero que nada Ayúdenme a darle Un gran aplauso de bienvenida A Lorenz Luis Martínez Lorenz querido Qué gusto me da tenerte El día de hoy Aquí en el programa Sobre todo porque tu historia Es verdaderamente inspiradora Y quiero que me ayudes A contagiar Esa pasión Que tienes por vivir Con todas las personas Que nos escuchan Pues bueno Gracias Marita Por la invitación Primero a contar Estuve nueve años y medio Como director general De Tommy Hilfiger Ahorita ya estoy Como consultor independiente Ya dejé esa posición Hace un rato Pero gracias por Esta oportunidad De compartir Con contigo Con tu público Con Roberto También que nos unen Cosas en común La forma en que yo combino Algo que es mi pasión Que es este amor Por las montañas Y cómo lo aplico Esto en el día a día En las cosas que hago Pues para motivar A los equipos Y a las empresas Con las que trabajo A ver A mí por ejemplo Me gusta mucho Salir a los paisajes Y ver las montañas De hecho He tenido el privilegio De ver varios De las montañas Más altas del mundo De sobrevolar Arriba de los Himalayas Bueno De mil cosas Que te puedo decir Que a mí en lo personal Me llenan de emoción Y me hacen sentirme Súper agradecida Por la vida Ok Puedo por ejemplo Salir y verla Y decir Ay estaría increíble Llegar hasta arriba Pero de ahí A verdaderamente hacerlo Hay un proceso Bastante largo ¿Cómo surgió En ti Estas ganas De empezar A escalar montañas? Cuando todo surge En el 2008 Yo toda mi vida He tenido miedo A las alturas Recuerdo que me subí A un elevador Y lo primero que hacía Era agarrarme A la persona Que estaba Más cerca de mí Y en el 2008 Justamente una de las crisis Mundiales más grandes Este Que afectó mucho A nuestro país Pues dije Si puedo vencer Mi miedo a las alturas Puedo vencer cualquier cosa O cualquier reto Que en lo profesional Me ponga a la vida Así que Un día De una junta de consejo Donde las cosas No me habían salido muy bien Tomé mi Mi coche Me fui aquí a la Marquesa Y empecé A subir el cerro Que estaba ahí Y sentí una paz Justamente esa sensación De la que hablan Dicen que Escalar O irte Hacer un trail O una caminata Es regresar Con ojos abiertos A lugares ya conocidos Y yo Invitaría A todo el mundo Que no tiene la experiencia De empezar De irse a caminar A la Marquesa A la Jusco Ahorita que va a empezar A estar nevado O hacer una montaña Tal cual Notarán que Cuando regresan La sensación Del lugar al que regresan Es como si hubiera cambiado Y no es que La gente haya cambiado Sino que Uno Regresó Con ojos abiertos Y Y engrandecido Con la experiencia ¿No? También Uno como Como alpinista Como emprendedor O como soñador Siempre Deja lo que le es cómodo Lo que le es conocido Para emprender algo De lo que no sabe Cuál va a ser el resultado Si nosotros supiéramos Que siempre vamos a llegar A la meta en una carrera O que siempre vamos a llegar A la cima en una montaña Pues todos estaríamos escalando Y es justamente Como no es tan fácil Y no es tan cómodo Estar pasando hambre Este No tener acceso A todos los recursos Con lo que Con lo que normalmente Estamos aquí en la ciudad Pues es cuando Cuando descubres Que es para pocos ¿No? Y sabes que me encanta Lo que nos estás diciendo Y como Claro A través de la señal De Radio Centro 1030 AM Señal digital Nos escuchamos en México Pero A través de las redes sociales Acabo de revisar Ya tenemos De California De Nueva York De Dinamarca De Los Ángeles De Bueno De Ecuador De muchísimos lugares Estoy viendo que la gente se une Para todos ellos Les quiero decir La Marquesa Es Es este cerro Que se encuentra Justamente En las afueras De la Ciudad de México En la parte poniente De la ciudad A la que realmente ¿Qué les puedo decir yo? De mi casa está A media hora Veinte minutos Una cosa así Yo creo que lo que Tú quieres decirnos Es que Donde vean montañas Donde vean naturaleza Acérquense a ellas Veanlos con los ojos Exacto La montaña Y cualquier deporte Extremo Como que hace Roberto Cualquier persona Que hace un deporte extremo Siempre decimos Que saca lo mejor Y lo peor de ti Y es justamente Cuando uno se enfrenta Con sus demonios Cuando se enfrenta Con la falta de agua Con el cansancio Con caminatas De más de 15 horas Que empiezan a salir Los demonios Y entonces te vuelves Un grinch Con tus compañeros Si vas en grupo O contigo mismo O te empiezas a cuestionar Que hago aquí Y es ahí cuando El sueño Y la pasión Entran al quite Como decimos Porque eso es lo que Te mantiene Y demás Siempre en este tipo De deportes extremos El 70% Es trabajo mental Y el 30% Es trabajo físico ¿Cómo? ¿El 70% Es trabajo mental? Si Ya ahorita No se que opine Roberto Tengo que dudarlo Tengo que dudarlo Porque yo si he pensado Que estaría Es más Yo te voy a decir Y nos lo va a corroborar Ahorita Beto Nada más que entre A platicar con nosotros En el siguiente segmento Yo le dije Yo me voy a ir contigo Al Everest Pero voy a llegar Al primer campamento Hasta ahí Al campamento 5400 metros Eso Y eso te voy a decir Que eso también Yo me estoy entrenando Y preparando Ya viviendo en la ciudad De México Porque yo vivía A nivel del mar Durante casi 40 años Y cuando yo llegué A me regresé A esta ciudad Tú no sabes el trabajo Lo que me ha costado La respirada O sea Y cuando voy a lugares Que tienen una elevación Muy alta Me cuesta mucho trabajo Pero ahí Al campamento base Voy a llegar Ya de allá de adelante Voy a sacar el telescopio Y voy a tomar Todo lo que haga Y si se van juntos Pues estaría padrísimo Porque entonces Les tomo las fotos Juntos a los dos Y me inspiro a los dos Nos pondremos de acuerdo Fíjate Se dice que el trekking De campamento base Ya se lo hagas Por Nepal O lo hagas por China Son más o menos Entre 11 y 15 días Dependiendo de la caminata Yo lo quiero hacer Por Nepal Por Nepal Te va a encantar Y es un viaje Muy espiritual Mucha gente Equipara esto Al camino de Compostela De Santiago Al camino de Santiago Pero Lo que pasa En estos trekking No puedes ir platicando Como estamos ahorita aquí Porque perdemos energía Cuando hablamos y todo Entonces entras en lo que se conoce Como un trance activo Y entonces Tu vida pasada Presente y futura Va pasando Mientras vas caminando Y te vuelves crítico Y eso ya es un viaje interior Muy muy grande O sea de hecho Es un viaje Para encontrarte a ti mismo Más que encontrarte Con la montaña Esos 11 o 15 días de trekking Además de que vas visitando Monasterios Vas durmiendo En los lodge Que les llaman Con la gente local Se convierten En una experiencia Y sobre todo Aunque no hicieras nada Y no rezaras Con solo ver A los ojos A estas personas Que ya viven Una vida muy espiritual Ya con eso Te contagia Y también Cuando Cuando lo único Que tienes que hacer Es caminar y pensar Ya automáticamente Se da la transformación Eso estoy absolutamente De acuerdo Y segura de que así es Pero por ejemplo ¿Cómo decides? Porque no es como Que hoy me levanto En la mañana Abro el ojo Y digo Me voy a ir a escalar El Monteverest ¿Cómo fue ese proceso? Porque supongo Que tendrías que haber estado En cierta condición física Una persona Que pesa 200 kilos No puede de repente Levantarse y decir De mañana me voy a escalar Porque no va a haber equipo Que lo patrocine Ni nadie Que quiera hacer Ese viaje con él ¿No? Entonces ¿Cómo llegas A ese momento? Yo creo que Como en todo proceso La planeación Y la pasión Antecede a la acción Yo tuve que entrenarme Año y medio Y hacer pequeñas montañas Los alpinistas Los deportistas O los empresarios Siempre tenemos Esta idea De cuando estamos Arriba de una montaña Ves otra montaña Y dices Para allá voy Hay un proverbio Que dice que Entre más alto estás Más del mundo Se te es mostrado Entonces Cada vez que estás En la cima O en una nueva meta Que acabas de cruzar En ese momento Estableces tu nueva meta Entonces Hubo obviamente Primero pequeñas montañas Aquí en México Cuando se me acabaron Las montañas de México Tuve que irme a Sudamérica A entrenar Y ahí Cuando se me acabaron Todas las montañas De Chile y Argentina Que fue la Concagua Mi primera cumbre continental Pues entonces Me fui a Rusia A hacer Vinson Me fui a la Antártica A hacer el cruce Antártico Me fui después A hacer el monte Elbrus Y siempre Tanto los emprendedores Como los deportistas Los alpinistas Estamos planeando Nuevas cumbres Y eso Es una forma O una filosofía De vida De estar siempre Planeando nuevas montañas Yo pienso Que para hacer Que las cosas sucedan Solamente se requieren Dos cosas Pasión Que es ese fuego interior Que te hace Que te muevas Te levantes temprano A las 4 de la mañana Para irte a entrenar O los viernes No te desveles Porque hay que entrenar El siguiente día Y la voluntad Porque la pasión Por sí sola No funciona Dicen por ahí Que es 1% de pasión Y 99% de sudoración Y ya que estás Ahí en la montaña Se supone Que ya estás preparado Físicamente Y el 70% Es decirle a tu pie Que mueva el otro pie A tu espalda baja Que cargue el peso Que llevas Esos 15, 25 kilos Y sobre todo A tu mente decir Un paso más Un paso más Porque justamente ahí En los momentos De tribulación Lo que te mueve Es la pasión Y la gente Que te está apoyando Tus patrocinadores La meta con la que vayas Porque de verdad Si hay momentos Donde las piernas Ya no responden Y es donde La mente y el corazón Entran en quite Y te lo puedo creer Porque hay veces Que yo estoy en mi gym Protegidita Bajo buen Y la pierna Por más que quiera No me responde O sea que me puedo imaginar Lo que debe de ser Estarlo haciendo De esa manera Pero aparte de la pasión Y de lo que tú dices La voluntad Las ganas El deseo Yo también siento Que en este tipo De deporte Entra muchísimo Lo que tiene que ver El espíritu aventurero Porque también Es una aventura Que no sabes Número uno Si vas a regresar Cómo vas a regresar A quién te vas a encontrar En el camino Qué te vas a encontrar En el camino Etcétera Etcétera Lo más que yo he llegado A conocer profundo Del monte Everest Por ejemplo Son los documentales Que he tenido el privilegio De ver En donde claro Yo los veo Y juro que mañana Voy a ser yo La cinematógrafa Ahí tomando todo eso Pero también Te encuentras Obstáculos muy difíciles Te encuentras Cambios Inesperados Del clima Te encuentras Avalanchas Que desde luego No pensabas Que te iban a tomar Esa que también Tienes que tener Un espíritu aventurero Yo creo que Sí el espíritu aventurero Pero lo que te lleva Todavía a aguantar Todos esos Eventos adversos Que comentas Es Lo que te motiva O lo que te lleva a seguir Dicen que de nada Sirve que escales La montaña más alta Del mundo Si cuando estás arriba No tienes con quien Compartirlo A quien llamarle Por teléfono satelital Y decirle Lo hice Y de nada sirve Subir la montaña Más alta del mundo Si no tienes nadie Que te motive a bajar Porque la cima Es la mitad del camino El viaje es de ida y de vuelta Y lo mismo En cualquier actividad Que hagas Entonces Creo que las personas Ya sea tu familia Un proyecto personal Que tengas O tú Como tú mismo Como desafío Siempre tienes La meta O el sueño Está más alto Que cualquier Deseo de aventura Obviamente Los deportistas Extremos Tenemos un tono De egoísta Porque también Dejamos a sufrir A nuestras familias Por perseguir Un sueño egoísta Claro Y esa va a ser Esa va a ser La pregunta Que te voy a hacer En cuanto regresemos Pero ahora Vamos a tener Que tomar una pausa Y ustedes no se vayan Porque a continuación Ya se nos incorpora Roberto Solorza No mi querido Betito Porque también de él Vamos a aprender Y nos vamos a inspirar Con su historia Soy Maite Prida Regreso enseguida Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos Preguntas con respuestas En la salud En la salud ¿Cuál es la función De las arterias Venas y capilares? Las arterias llevan La sangre A los órganos De nuestro cuerpo Las venas Regresan la sangre Al corazón Y los capilares Son las minúsculas Estructuras En donde se juntan Las pequeñas arterias Y las venas Las arterias tienen Una mayor presión Que las venas Consulta a tu médico Esto fue Preguntas con respuestas En la salud Hoy ya es un día Lleno de alegría Desde México Te invito a vibrar Con estos consejos Amigos e ilusiones Que en tu radio Podrás encontrar Es el momento De estar contigo De conocernos Y aprender De disfrutar En compañía De alguien Que quiere Lo mejor Para ti Arriba con Maite En todo momento Arriba con Maite Una amiga genial Arriba con Maite Siempre con cariño Arriba con Maite Aquí encontrarás A esa amiga Tan especial Nuevamente a esta edición De Arriba con Maite Estoy feliz de compartir El programa de hoy Con ustedes Porque tengo a dos personas Maravillosas Lorenz Ruiz Martínez Que además de ser Alpinista De alta montaña Es un exitoso Empresario mexicano Y filántropo Y ahora Se nos une a la conversación Roberto Solórzano Beto De cariño Para mí Lo quiero Lo conozco Desde hace muchos años Él es originario De Monterrey Nuevo León Aunque ha vivido La mayor parte De su vida En Los Ángeles California Su pasión Por el deporte Comenzó Desde que era muy niño Cuando su papá Lo llevaba A jugar Mucho Básquetbol Su pasión Por las carreras De trail Es decir Las competencias Extremas De deporte Que se llevan a cabo En diferentes montañas Comenzó Hace aproximadamente Una década Y desde entonces Ha conseguido Estar en diferentes Podiums En su categoría Vamos a darle un aplauso Ahora a Betito Solórzano Muchas gracias Maite Me encantaba Estar aquí Y le digo Betito Porque este chico Fue mi hijo adoptivo Por un tiempo Sigue siendo mi hijo adoptivo Ya no por ese tiempo Y ni por esa razón Pero el cariño Sigue estando De la misma manera Mi Beto querido Sigue estando Que padre Que estás con nosotros Y fíjate que Desde el momento En el que Lorenz aceptó La invitación Para venir a este programa Yo dije Lo tengo que conectar Con Beto Y que padrísima Las diocidencias De la vida De que estés En México Justamente hoy día Porque Beto No vive aquí en México Está viviendo por el mundo Porque si pueden ver su Instagram ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Betini Arroba Betini Con B grande Betini Pueden ver Porque de verdad Que este hombre Ha decidido tomarse Un año sabático Y ha estado viajando Por todo el planeta Si no de una manera Maravilloso Que se nos pegue Pero entonces Estábamos platicando Y decidimos ponerle El título del programa Hoy Pasión y aventura Para vivir una vida Con pasión y aventura Porque yo siento Que Lorenz Es un apasionado De la vida Y yo sé que tú Eres un aventurero En el buen sentido De la palabra Con todo esto Y los dos son súper deportistas Así que está increíble Lo del día de hoy Porque yo sé que tú Entre uno de tus planes Es precisamente escalar No nada más El monte Everest Tú un día llegaste A mi oficina Me enseñaste La fotografía Y los nombres De las cinco O siete montañas Más altas del mundo De las diez montañas Ya te estoy recortando De las diez montañas Más altas del mundo Y me dijiste Esto es lo que quiero hacer Y yo te dije Yo te apoyo Así que Así es exactamente Sí bueno Todo Bueno en mi caso Los deportes Yo soy más que nada Un atleta Entonces el básquetbol Como es un deporte Muy rápido Me fue evolucionando A otros deportes ¿No? Hasta que empecé A correr en la calle Y dije No bueno Esto está aburrido Necesito más Este Más emoción Adrenalina Entonces te brincas Al cerro En el que ya Implique ya más Este Más dificultades Como ascensos Descensos Piedras Este Pues más Más obstáculos Entonces Bueno pues ahí voy Y pues ahora Hay que sumarle Más dificultad Y pues vienen Las montañas Más altas Del mundo Ok Eso esperemos Ok Eso va a ser Lorenz ¿Qué le puedes decir A Beto Que está iniciando En esto Del alpinismo ¿Qué le puedes dar De consejo? Y no nada más A él A todas las personas Que nos estén Escuchando Y que tengan Esta inquietud Como de empezar Hacer este tipo De deporte extremo Yo creo que toda aventura Empieza con el primer paso Y dependiendo De la fuerza Con la que des El primer paso Y determina Que tan lejos Vas a llegar Que tanto Estás dispuesto A sacrificar Por conseguir Tus sueños Y también Que tanto Quieres trabajar Para hacer ese sueño En realidad A pesar de las adversidades Digo A Beto Ya es un deportista Que ya lleva Mucho tiempo Este Enfrentándose Con este tema De entrenamientos De levantadas tempranos Porque Todos queremos Escalar las montañas Más altas Pero no queremos Pagar el precio Que requiere El empezar Estos proyectos Para mí Todo sueño O toda montaña O toda carrera De trail Involucra dos cosas Primero Elección Que es elegir Quiero ir Perseguir este sueño Pero la segunda Es renuncia Y creo que es la renuncia La que más trabajo Nos cuesta Cuando tenemos que empezar A dejar de reventarnos Cuando tenemos que empezar A ahorrar Para los viajes Cuando tienes que sacrificar Los vaquecenos familiares O en amigos Por estar solo En entrenamiento En un desierto En una montaña Pues es ahí donde Cobra sentido Y yo creo que siempre Todo La carrera Este De las Diez montañas O el trail O el maratón O simplemente Hay gente que levantarse Al gimnasio Diariamente Representa una montaña Pues bueno Todo empieza Con el primer paso Y dependiendo De que tanto Estés comprometido Con la meta Yo creo que es la La fuerza en la que Debes estar Dando este primer paso Eso me parece Súper bonito Lo que estás diciendo Y me lleva A un punto Estábamos Antes de la pausa Hablando acerca De las familias En tu caso ¿Qué representa Para tu familia? Yo leí un artículo Muy bonito Que escribieron Acerca de ti En una revista Que no recuerdo Exactamente cuál fue Pero en la que decías Que en el momento En el que tú llegaras A la cima del monte Everest Ibas a poner Hay una cosa Una cosa que me encantó Dijiste que ibas a poner Una fotografía De tu mamá Y que ibas a poner Una pieza de plata De nuestra querida Amiga en común Delia González Es correcto A quien le mandamos Un beso muy cariñoso Yo casi lloro Cuando leí eso Pero no por lo de Por las dos Por las dos Por lo de la mamá Y por lo de la pieza Porque además Es como algo muy especial Pensar en otras personas Como tú dices Cuando llegas arriba Porque también piensas en ellas Cuando tienes que regresar Yo creo que somos reflejo De lo que es nuestra familia Yo estoy donde estoy Gracias a la educación De mi familia Y a los apoyos Que ellos me han dado Entonces yo creo que Comentaba hace rato también Que siempre El ser aventurero Es un acto egoísta Pero también Las familias Hacen nuestras montañas Sus montañas Y si no fuera Por su apoyo Por esos momentos En donde Estás en duda A mí una de las preguntas Que siempre me han hecho ¿En alguna vez Has sentido miedo? Yo siempre digo Todos los días En algún momento Has llorado Y te has querido regresar Todos los días Porque cuando estás Corriendo Una super carrera De profundidad De trail call Como lo hace Roberto Cuando estás haciendo Este Un maratón Cuando estás Haciendo una ruta En vicio Cuando estás escalando Una montaña O cuando estás Inclusive trabajando Por un proyecto Y son las 3 de la mañana Y estás en la computadora Pues es justamente Ese sueño mayor Que es ya sea tu familia Que tu familia Se sienta orgullosa O muchas veces Cuando quieres renunciar Dices No ya estoy harto Pero te acuerdas De que también es el sueño De tu familia Entonces no les puedes fallar Y entonces Pues ahora sí A darle Y creo que Las familias Son esa barra adicional De energía Que hace que Pues uno siga En la meta Y fiera la meta Y sobre todo Que uno se cuide Para regresar Porque cuando también Es muy fácil En la montaña Se dice que te da Fiebre de cumbre Y es justamente Cuando ves que ya No estás pudiendo Y dices ¿Sabes qué? Tengo que poner un alto Yo he tenido que renunciar A cumbres Porque tengo que regresar Con mi familia No se merecen Que me pongan riesgo Eso también me gustó mucho De lo que lo platicamos Precisamente el otro día Tú y yo Obviamente fuera del programa Y Pero antes de llegar A ese punto Que lo voy a anotar aquí Para que no se me olvide Lo de poner el alto Yo por ejemplo Lo que me gusta mucho De ustedes dos Y que me encanta También como para llevarlo Como ejemplo A las personas Que nos están escuchando Viendo Es ese sentido De agradecimiento Con la familia A mí me consta Tú porque lo leí En la historia Y porque me lo platicaste Y lo has comentado ahorita Y Beto Porque yo me acuerdo Que una de las primeras Carreras muy duras Que hizo Me dice Me voy a llevar a mi mamá Y le digo ¿A dónde? Y me dice A Seattle Porque voy a hacer Esta carrera horrorosa Que además Se la llevó justamente En un momento muy difícil Porque era cuando En Estados Unidos Se empezaba Todo este racismo Horroroso Contra nosotros Los latinos Que se ha suscitado Durante los últimos dos años Desafortunadamente Y me dijo Me la voy a llevar Para que ella sea La que me esté acompañando Y esperando Cuando yo vaya Y yo regrese Con mi medalla Y a mí eso Como mamá Me conmueve muchísimo Porque me parece Que esos valores fundamentales De lo que es la familia Son importantísimos Y aunque ya me acabo De dar cuenta De que Ebelia Tu madre Nos está viendo Y nos está escuchando Y dice Que no se había enterado De tus planes De escalar las montañas Son rebelia Pero la mamá postiza A veces se entera De cosas que tú Todavía no puedes saber Pero me encanta Ese sentido De amor Y de unión Y de apoyo Que hay en una familia Porque regresamos A lo mismo Cuando las familias Nos apoyan En nuestros proyectos Es que nosotros Podemos llegar más lejos No nada más por nosotros Pero porque de cierta manera Nos sentimos Con esa responsabilidad moral Como tú lo estás mencionando De que tenemos que regresar Y ser un motivo De orgullo para ellos Y con esto Vamos a regresar Porque tengo que cortar Brevemente A una pausa Pero no se vayan amigos Que el programa está Padrísimo Y muy interesante Soy Maite Prida Con Lorenz Ruiz Martínez Y Beto Solorzano Desde la Ciudad de México Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos Preguntas con Respuestas En la Salud En la Salud ¿A cuántas personas Afecta la hipertensión En México? En México Son más de 15 millones De personas Las que padecen Hipertensión arterial Sin embargo El 61% Ignora que es hipertenso Y solo el 20% Se encuentra Bajo control Y tratamiento Consulta a tu médico Esto fue Preguntas con Respuestas En la Salud Preguntas con Respuestas En la Salud En la Salud ¿A quiénes afecta La hipertensión? Se trata de una enfermedad Frecuente en todo el mundo Afecta a poco más Del 20% De los adultos Entre 40 y 65 años Y casi al 50% De las personas De más de 65 años Consulta a tu médico Esto fue Preguntas con Respuestas En la Salud Hola es un día Lleno de alegría Desde México Te invito a vibrar Con tus consejos Amigos E ilusiones Que en tu radio No podrás encontrar Es el momento De estar De tu abogada De conocer De decir De aprender De disfrutar En compañía De alguien Que quiere Lo mejor Para ti Arriba con Maite Arriba con Maite Una amiga genial Arriba con Maite Senta con cariño Arriba con Maite ¿A quién encontrarás? A esa amiga tan especial Bienvenidos nuevamente Amigos Bienvenidos a esta edición De arriba con Maite Tenemos hoy un programa Súper interesante Porque estamos hablando Acerca de la pasión Que con la que debemos vivir Y la aventura Que debemos de inyectarle Todos los días A nuestra vida Y a todo lo que hacemos Y demás Y para eso Cuento con mis invitados De súper lujo El día de hoy Que son Lorenz Ruiz Martínez Alpinista de alta montaña Aunque es un exitoso Empresario y filántropo Hoy en día Nos estamos enfocando En esto del alpinismo Y a Beto Solorzano Alarcón Que él es súper campeón De las carreras trail Es decir De las competencias Extremas de deporte Que a mí me encanta Aplaudirles a los dos Y verlos desde lejos A los dos Y apoyarlos a los dos Mandarles mucha luz Y mucho amor a los dos Y aprender de todo Lo que nos dicen Porque Me doy cuenta Lorenz Por ejemplo Hablando contigo De que tú Utilizas Estas Estas Cuando escalas Estas montañas Para inspirar A jóvenes Y a chicos mexicanos Principalmente Que tengan Ese deseo De hacer algo más Con su vida ¿Por qué? Mira Dicen Por ahí Que el éxito Que se comparte O el conocimiento O la experiencia Que se comparte Es un éxito Que se multiplica Y lo mismo Sucede con Las emociones O con Los triunfos Y Hubo un momento En donde Ya toda esta experiencia Que te da El escalar O la sensación Que siente Beto Al momento Que llega A una meta Después de un recorrido No te cabe en el pecho Y entonces Cuando no te cabe En el pecho Necesitas compartirlo Y entonces Pues obviamente Además de la familia Y tus amigos Pues yo sentía La necesidad De llevarlo Al siguiente nivel Y también Por algo que mencionabas Hace un rato De el agradecimiento Todo ser humano Independientemente De lo que haga Necesita regresarle A su comunidad A la familia O a las personas Que tienen cercano Algo de lo que está viviendo Porque esto Vivir esta vida Si es Es vivir positivamente Y te deja Un gran valor Algo yo Que aprendí En un curso Decía que siempre Vea el mayor número De personas Y siempre creo Que la experiencia De una persona Puede motivar Inspirar Y llevar a la acción A otra A diez A cien A millones Y Beto Tú estás tocando Personas Cuando nosotros Compartimos En redes sociales Este éxito Mucha gente Lo celebra Claro Hace rato hablabas También de la De la familia De cómo Este Se enorgullecen De estos triunfos Yo me acuerdo Que mi primera cima Fue cuando me gradué De la universidad Y me bajé De del Estrado Rompí el protocolo Y fui a entregarle El título a mi mamá Porque ella no se había Graduado de la universidad Y yo sabía Que ese pequeño Everest Mío También era suébre Si le dije Esto es tuyo Porque tú Me pagaste esta carrera Entonces yo creo Que lo mismo Sucede Con estas pequeñas Metas O cumbres Que uno Las hace De muchos Y no está hablando Nada más la familia La gente que nos sigue En redes Se inspiran Y eso te da Una gran responsabilidad De regresarles Y por eso decidí Yo tomar un proyecto De educación Porque creo Que si uno logra Inspirar Y sacar Sobre todo En este ambiente Donde todo Ahorita son noticias Rojas Perdón Pues que mejor Que hacerlo A través De esto Que nos mueve Absolutamente Y eso me encanta Yo te voy a decir Ahora hablando Por Beto Que él nos va a contar Ahorita su experiencia Pero a Betito Desde que yo Lo adopté Que fue hace Como ya 8 o 8 o 9 años Realmente Lo involucré Sin haber querido Estar involucrado En todo lo que tiene Que ver Con las fundaciones Con el cáncer De seno O el cáncer De mama Contra la mujer Y él se ha enfocado Mucho en apoyar Y en ayudar Esa causa Yo creo que Lo importante Es que tomemos Una causa Y que la hagamos Nuestra Entonces yo ahorita Voy a comprometer A Beto A que en el momento En el que llegue A la cima del Everest Lleve un brasier rosa Para que lo ponga Hasta allá arriba Con una bandera De México Y una bandera De Estados Unidos Y te comprometo Betito A que eso es lo que Yo quiero que lleves Para allá Vale Es lo que va a ser Sí Sí Súper bien Imagínate que increíble Mi Beto No bueno Hablando de eso De la familia Ahorita Por ejemplo A final de cuentas Los objetivos Y las metas Que logramos Siempre son parte O en mi caso Han sido parte Por ejemplo También de mi mamá Que yo me acuerdo Cuando recién Empezaba a entrenar Perdón Y este Y empezaba a cuidarme De lo que comía Empezaba a levantarme Muy temprano Entonces pues Mi mamá siempre fue Parte de eso Fue Ah mira Este aquí dice Que si te tomas el agua Con limón en la mañana Te limpia el organismo Si comes esto Si comes el otro Entonces pues De alguna u otra manera Son parte del proceso De tu meta Entonces Como dices El agradecimiento A la familia Pues lo quieres compartir Cuando estás arriba Es increíble Lo majestuoso Las vistas Lo que logras Ahí arriba Para mí Las montañas Son una terapia Son mis psicólogas Siempre les he dicho Que son mis psicólogas Porque si es cierto Llegas A los 10-15 kilómetros Ya vas diciendo ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? Y pagué para esto Y estás a punto De retirarte De a los 5 minutos Después ya estás Dices Wow Esto es lo que tenía Que hacer hoy Está increíble Y llegas arriba Y se lo quieres mostrar A todo mundo Y hay de ahí Mi pasión también Por la fotografía Y por estar Publicando todas estas Simas y carreras Y tratando de que La fotografía Nunca va a lograr Ni le va a hacer justicia A lo que vemos nosotros Yo creo Con nuestros ojos Pero pues Es un pedacito Un pedacito De nuestro logro Absolutamente Otra vez Repíteme tus redes sociales En Instagram Para que toda la gente Vea estas fotos maravillosas Bettini Bettini con B grande Bettini Está facilísimo ¿Cuáles son tus redes sociales Para que la gente También te siga Y que pueda sentir Toda esta emoción Y toda esta pasión Que tienes tú? Lorenz Ruiz Los dos con Z Lorenz Con Z Ruiz Con Z Así que ahí van a poder Ver todo esto Y van a poder conocer Un poquito más Acerca de esto Fíjense que Como les estaba comentando A lo largo del programa Mis invitados de hoy Han sabido llegar Al punto En donde han unido Su pasión por el alpinismo Y las carreras de montaña Con valores fundamentales Como el compañerismo El trabajo en equipo La capacidad de estar solo En lugares a veces desérticos La visión necesaria Para plantear Y replantearse objetivos Su sentido de aventura Y un gran entusiasmo Por conquistar sus metas Por eso me parece Que estos dos hombres En diferentes lugares Del planeta Han sabido combinar Su entusiasmo Por la vida Con su sentido De aventura Convirtiéndose así En un ejemplo Para muchas otras personas Por sus logros Y yo creo Que lo bonito De hacer entrevistas Como la que tengo El privilegio De hacer el día de hoy Es que también conocemos La parte humana De estas personas El enterarnos Cómo admiran Sobre todo a sus madres Cómo admiran El amor que le da Su familia Cómo agradecen El privilegio De estar vivos Y de poder tener Estas oportunidades Me parece que son Grandes enseñanzas Para todos nosotros ¿Qué me pueden decir Los dos? Acerca de Bueno ¿Ninguno de los dos Tiene hijos o sí? No Los solteros Ok Ay aparte ya no se olores Solteros Y dice Uy aquí se nos va a empezar A poner esto caliente Porque así pasa de repente Señoras A sus hijas Bueno si le quieren Cugarear También está bien Ya saben que yo No tengo problema con eso Pero chequen que Ya ellos aclararon Solteros Y que hay para todos los gustos Exactamente Entonces Comentaron hace rato Del trabajo en equipo Dicen que si quieres Llegar rápido a un lugar Vete solo Pero si quieres llegar lejos Vete en equipo Y justamente Creo que todas las personas Que tenemos un trabajo De deporte Donde tenemos que estar Conviviendo con gente Esto es algo que puedes aplicar Mucho en tu vida profesional En el trabajo Y todo Es justamente este juego En equipo Entonces Siempre la mejor forma De llegar más lejos En especial a Dios Felicidades Que bonito Los mando a felicitar Silvia Bustos De Veracruz Nos dice esto Petición Que apoyen al grupo Vida después del cáncer Hace que somos donatarias Silvia querida Yo ya comprometí a Beto De que va a tener que subir El brasier rosado Hasta arriba de la cima Y vamos a ver De que otra manera Sobreviviente de cáncer De seno Entonces también No, no Tu mamá la tenemos ya reclutada Para que nos apoye En el siguiente proyecto Vamos a apoyar a Beto Para que llegue ahí lejos Exacto La verdad que sí Vamos a ello Tú súbete conmigo Hasta el primer Hasta la primera base Digo si no quieres Ya volver a escalar eso Pero tú también tienes Entre tus planes Cerrar Y no sé si voy a decir Algún discreto aquí ¿Verdad? Porque esto me lo dijiste En confidencia Acércate un poquito más al micro Este Tú tienes en tus planes Todavía hacer Unas cuantas montañas Y volver a cerrar Con Everest Es correcto Estoy haciendo el gran slam Del alpinismo Que son las siete cumbres Más altas De cada continente He estado en cuatro de ellas Y me falta McKinley en Alaska Kilimanjaro en África Y la pirámide del cast En Oceanía Y pretendo Cerrar con Everest Para hacer ya Cumplir el gran slam Y todo Ay que bonito Beto que nos invite Ahí nos voy a contar con Beto A lo mejor Sí Ahí vamos a estar Los dos echándose porras Aquí este trío Ya se convirtió en trío Para dejar la montaña Yo les tomo todas las fotos Que quieran desde abajo Pero por lo menos Tienen el apoyo moral Y emocional De esta madre adoptiva Que los va a apoyar ¿Cómo es el riesgo De que te guste Y que quieras hacerlo? Te voy a decir que Hace poco hizo cumbre En el Mont Blanc Una persona adulta De 80 años Y eso fue un récord ¿Me estás diciendo Que tengo 80? No, no, no Lo que quiero decir A tu auditorio Es que nunca es tarde Claro Yo empecé Haciendo primero Bici de montaña Después fue haciendo Lo que se llama Sky trekking Que es caminata de montaña Y eso te va llevando Cada vez a tener Sueños más altos Y de forma rápida Dicen ahí En las anécdotas De la montaña Que hubo un monje Que hizo cumbre En la montaña En Éveres En Chomolucma Como se le conoce A Éveres Hasta los 60 años Y vivió toda su vida Desde que nació Viendo la montaña Y queriendo ir Y cuando hace cumbre Le preguntan Oye, ¿por qué te tardaste 60 años En escalar Éveres Y viviste a las faldas De la montaña? Y decía Me llevó 60 años Conectar esto con esto O sea, 60 años Conectar la mente Con el corazón Cuando logras conectar La mente con el corazón Los pies Empiezan a moverse solitos Entonces, nunca es tarde Para conectar mente Con corazón Y para descubrir Una nueva pasión Entonces, lo que quería decir Es que a lo mejor En este trekking A Éveres Al campamento base Descubres que Tenías una pasión Ahí un poco retardada Y que vas a Tener que reactuar Yo siempre digo Que de verdad Nunca es tarde Para hacer las cosas En la vida Y pongo mucho de ejemplo A la mamá De un querido amigo mío Que a los 94 años de edad Está empezando A tomar clases de francés Después de nunca haberlo sabido La mamá de Richard Imagínate tú A los 94 años Está empezando con eso Así que Me parece una cosa Maravillosa, fantástica Y un gran ejemplo de vida Y fíjate Diana López nos dice Que ella no es de deportes extremos Que ella huye de la adrenalina Pero sin embargo Su pasión La desborda día a día En sus diferentes actividades Y proyectos Y yo creo que de eso se trata No pretendemos Que todos nos convirtamos mañana Ni en alpinistas Ni en corredores de carreras Trek Ni mucho menos Sino que intentamos Despertar la conciencia De que todos tenemos Que vivir una vida Con pasión Con aventura Con entusiasmo Con ímpetu Porque en cualquier momento Nos toca trascender A otro plano de vida existencial Y lo importante es Ver todo lo que vivimos Todo lo que pudimos hacer Yo creo que todos tenemos Un Everest O una montaña Que conquistar Cualquiera que éste sea Pero sobre todo La vida nos presenta La oportunidad De que seamos nosotros Quien escribamos Nuestra historia Y no dejar que alguien La escriba por nosotros Entonces cuando decides Ir por tus sueños Pues es Ir a una carrera De trail O cuando decides Escargar una montaña O hacer un proyecto De emprendimiento Estás decidiendo Ser tú el que escriba Tu historia Y no quedarte A ver el paso De los triunfadores Y que alguien más La escriba por ti Entonces sin importar Cual sea tu montaña Ve por ella Y sé tú el que escribas La historia Y no alguien más Y fíjate que bonito Este comentario Que dice Diana Que dice Creo que todos los días Vivo al extremo Con mi hijo Andy Llevarlo todos los días En su silla de ruedas En esta ciudad Es algo extremo Sí De acuerdo Y además Le pongo pasión A lo que hacemos A él Sus galletitas Y yo Mi red de distribución De café Y muy cierto En lo que acaban de decir Sola No voy a llegar A mi meta Pero en equipo Lo lograré Más firme Fíjate Me gustaría Comentar una Una historia De un señor De hecho Ya tiene como 60 Creo Este Tiene su hijo Jovenazo Está con su segunda juventud Y ha hecho Los Ironmans Este Llevándoselo a él ¿Cómo? Él nada Corre Y en la bicicleta Y lleva al hijo Y lo lleva Durante toda La carrera completa Y regresando un poquito Al compañerismo Hay una frase De hecho En el alpinismo Que dice Regresar vivos Regresar como amigos Subir a la cumbre En ese orden Y toda la razón Hay que ser responsables No hay que subir Y ah quiero llevar a la cumbre Porque quiero llegar a la cumbre Hay que ser responsables Cuando hay que regresar Hay que regresar Si no se hizo No se hizo Habrá otras oportunidades Me ha tocado A mi por ejemplo En Islandia Subí una Una montañita Y fíjate No estaba tan alta Pero nos tocó Hielo negro Lo que le llaman Hielo negro Entonces pues Ni modo De regreso Regresar como amigos Siempre Siempre trato de llevar amigos Porque es Lo que te digo Es compartirlo Con amigos Y vivir esas experiencias Con amigos Es increíble Y nunca nadie te lo quita Y bueno Ya llegar a la cumbre Pues esa es la meta Pero si no se logra Hay que ser responsables Sobre todo El amor de madre Y todo el amor Que estamos hablando ahorita Sobre todo También a la montaña A la naturaleza Hay que respetarla muchísimo Desgraciadamente He visto mucha gente Que va dejando Los papelitos de las comidas O que van dejando Los botes de agua Y todo eso Entonces ahora Pues ya tenemos Muchísima tecnología Como llevar los packs De agua Llevar las comidas En papelitos Mucho más Biodegradables O que Nos podemos llevar En las bolsitas Regresarlos Cuidar la naturaleza Cuidar mucho más La naturaleza Ahora que se da Mucho esto Esto que comenta Beto Sobre la foto De montaña Regresar entero De la montaña Y dicen que La verdadera foto De cumbre No es la que tomas En la cima Sino la que tomas Abajo Con todos tus amigos Y cuando todos Regresamos Sanos y salvos Con Hay lo que se llama Subir y bajar En estilo Y es que regresas Con 10 dedos De los pies 10 dedos De las manos Con tus dos orejas Tu mentón Y tu nariz Porque justamente Hay gente Que por Fiebre de cumbre Pierde una extremidad Y no hay montaña Que sea lo Substancialmente importante Como para que Tu pierdas Una extremidad O pierdas Un amigo O no regreses Como amigos Como comenta Beto Si porque También eso Debe de ser Difícil O sea Si de por si Las relaciones Entre personas Estando aquí En tierra firme Viendo las montañas De lejos Y demás Son complicadas Cuando de repente Tienes que experimentar Situaciones Como una avalancha Una tormenta Un hielo negro No sé Que si alguien Se terminó el agua Antes de tiempo Y el otro Tiene más O lo que sea Eso crea tensiones ¿Cómo le haces Para que ese compañerismo Siga a flote? Uy muy buena pregunta En mi caso Yo ya tengo amigos Que llevamos Una larga trayectoria Que ya tenemos La confianza Que ya sabemos Cómo actuamos Ante situaciones críticas Entonces Yo no lo haría Con gente nueva Al menos De que sea una prueba A menos De que ya hayamos Hecho una prueba Machica O algo así Este Ya tengo mis amigos Que ya sea Ok Ellos yo sé Que una decisión Crítica No se van a ir Por Con su decisión Mental Sino la decisión De corazón Y vamos a regresar Y que De alguna manera Siguen el mismo Respeto a la frase Que te digo Que hay que regresar Vivos primero Luego como amigos Y después Subimos Que bonito Lorenz Yo creo que hay que apagar El ego Porque el ego Divide Y el ego No te permite Continuar Y yo Me tocó Aprenderlo Con dolor En mi primer Intento En Everest Iba yo Hasta adelante Por no escuchar Y por querer Siempre ser Del puntero No iba Al ritmo Del equipo Y en una cordada Tú tienes que ir Al ritmo Del equipo Entonces dejaba Que mi ego Fuera Que hablara Y eso me provocó Un accidente Bueno yo me provoque Un accidente Entonces yo creo Que cuando dejas Que tu ego Sea el que hable Y no el interés Del equipo Es cuando se dan Estas divisiones Entonces Siempre escalar Con amigos O con gente Con la que tienes Confianza Es increíble Pero también Me ha tocado Ir en proyectos Por ejemplo Cuando hice cumbre En Vinson Iba con nadie Que no conocía Y también uno Tiene que sacar Lo mejor De las personas Y fue un desafío Adaptarme A un equipo Y a una expedición Que yo no conocía A nadie Pero también Me hice de nuevos amigos Y esas son las bendiciones De este tipo De proyectos Y ya para finalizar Me gustaría Sobre todo Por los comentarios Que nos han llegado Decir No tienes que irte A una montaña Para vivir La pasión al máximo Para mí Yo siempre digo Que hay personas Que superar un divorcio Superar a un ser querido Que perdiste Graduarte Aprender un idioma Levantarte al gimnasio O sacar adelante Unos hijos Como ha sido el caso De nuestras madres Representa un gran Ebre Entonces No se sientan Menos valiosos O menos Relevantes Porque ahorita Estamos hablando De deportes extremos Pero como bien Comentó hace rato La radio escucha El sacar a tus hijos Adelantes O llevarlos A la escuela En condiciones adversas Es un éveres Absolutamente Y fíjense que Aunque no me lo crean Se nos está terminando El tiempo Entonces Antes de despedirnos Me gustaría Que cada uno De los dos Me diera Como un mensaje En conclusión De cómo vivimos De cómo vivimos Nuestra vida Apasionadamente Y con aventura Beto Bueno Mi aventura Viene de Regresar a ser niño De tener la emoción De tener la sorpresa Y la excitación Yo leí un hombre Los quiero de corazón Los quiero de corazón Y de verdad Espero que esta sea La primera De muchas expediciones Que hagamos juntos En la vida Ok A todos ustedes amigos Gracias por habernos Acompañado A través de la señal De Radio Centro 1030 AM Señal Digital Y desde luego Por todas nuestras Redes sociales Soy Maite Prida Y nos vemos En el siguiente De la serie Hasta la próxima Radio Centro 1030 AM